Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció esta mañana que un juez se exoneró a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, del delito en contra de funcionarios y llamó al Consejo de la Judicatura Federal a revisar este caso, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato hizo un pronunciamiento. Señaló que el caso del imputado José Antonio N. es un asunto diverso, por el cual se encuentra vinculado a proceso y actualmente está en prisión preventiva interno en el penal del altiplano por el delito de secuestro agravado, proceso que está en etapa intermedia. Sostuvo que en asunto diverso se decretó no vinculación a proceso en virtud a que el juez consideró no acreditar la intervención de este inculpado en la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de cuatro servidores públicos que realizan funciones de seguridad. Asimismo, manifestó que la resolución de no vinculación es apelable por el Ministerio Público, por lo que no es un fallo definitivo. TV4 Noticias